Y organizaciones e instituciones del gobierno presentaron también el lanzamiento de la campaña interinstitucional anti-extorsiones. Con la finalidad de fortalecer la lucha contra las extorsiones a nivel nacional, gobierno e instituciones descentralizadas presentaron el relanzamiento de la campaña interinstitucional anti-extorsiones. El presidente Alejandro Giammattei reiteró el llamado a la población para fomentar la denuncia. Estadísticas generales en relación a ese flagelo señalan que el 78% de los casos denunciados son por imitadores. El que paga una vez va a pagar siempre y por eso es que tenemos que luchar contra las extorsiones no pagando, sino denunciando. Sin ustedes, la gente denuncia, nosotros actuamos. Y para poder actuar tenemos sentados aquí a las personas de las instituciones responsables que nos van a permitir que esa actuación se traduzca en las condenas a las personas que están extorsionando. El que ya está siendo objeto de una extorsión, avise. Llame al 1574. Lo van a atender como se merece, pero sobre todo nos va a permitir actuar. Va a permitir actuar que a través del Ministerio Público, del Ministerio de Gobernación, podamos proceder a la captura de los responsables. Estamos en el periodo, en uno de los periodos del año donde más florecen las extorsiones. Es por el pago del aguinaldo. No paguemos, no desperdiciemos lo que hemos trabajado todo el año por un aguinaldo. No lo desperdiciemos pagando una extorsión. 78% son imitadores. Eso significa que son gente que se hace pasar por grupo criminal y viven de la extorsión. Y nosotros los alentamos. La mayoría de ellos no tienen capacidad más que de intimidación. No van a hacer absolutamente nada. No tienen capacidad de actuación. Esa capacidad de actuación contra ellos la tenemos nosotros. La campaña anti-extorsiones está conformada por el Ministerio Público, Superintendencia de Bancos por medio de la Intendencia de Verificación Especial, Organismo Ejecutivo y el Organismo Judicial y se realiza desde 2018. Gracias. 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 Gracias.